Yo no duermo, machu cala, dale dos más, cinco más Si me hablan de bailar, yo no duermo Si me hablan de guayar, yo no duermo Machu cala, dale dos más, cinco más Papi ending Amor al pesa pompi El muñeco es el muñeco Llevo el patrón, bombón, rompemelo con todo Tú pares un Ferrari, atrás tienes el motor Huya como abispón, se te sale del pantalón Tengo la licencia pa' manejar ese camión La muñeco dale fuerte, 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 pa' que respete, pete, pete La mina gambadita, yo pa' que el nene la somete Para darle fuerte, 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 pa' que respete, pete, pete Después que yo te suelte, ni un doctor podrá encogerte Si me hablan de bailar, yo no duermo Si me hablan de guayar, yo no duermo Machu cala, dale dos más, cinco más Si me hablan de bailar